Este es un antiguo sistema de tratamiento de aguas. Podemos ver que el sistema está protegido con una cerca y la vegetación que está dentro de esta cama de plantas. Aquí podemos ver desde otro ángulo este sistema con vegetación. Es un sistema basado en la naturaleza para retener unos contaminantes que puedan venir en las aguas que escurren a este sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!